Luz que me ilumina el camino y que me ayuda a seguir Sol que hasta en la noche brilla fuerte y me hace sonreír Fuente de amor y claridad es tu mirada de luz Esa luz solo puede ser el Jesús Esa luz Rayo duradero creyendo y tal navegante perdido Fuerza de los pobres y arregidos, mal de los ha detenido Frío en las estrellas y universo de bondad y de luz Esa luz es claro que es Jesús Esa luz Sigo en paz el camino en la vida ¿Por qué? Que eres tú la verdad y la vida lo sé Por eso te sigo Jesús mi amigo Quiero caminar de tu mano en total devoción Mano que bendice y me perdona y calma mi corazón Estrella que nos guía a luz divina Es amor tanta luz Es amor tanta luz Esa 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 luz Es claro que es Jesús Esa luz 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video